¡Adiós! 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 ¡Das unhappy el mismo vivencio la zona! ¡Adiós! 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 Sobló lejos el sendero, el miedo a que le entendían, quería mirarlo de nuevo. Sobló lejos el sendero, el miedo a que le entendían, quería mirarlo de nuevo. Sobló lejos el sendero, el miedo a que le entendían, quería mirarlo de nuevo. Sobló lejos el sendero, el miedo a que le entendían, quería mirarlo de nuevo. Sobló lejos el sendero, el miedo a que le entendían, quería mirarlo de nuevo. Sobló lejos el sendero, el miedo a que le entendían, quería mirarlo de nuevo.